y admitimos. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este evento del We Value New Year Tour Challenge. Gracias a todos por asistir, especialmente a los ponentes que nos acompañan hoy, aunque luego haré la introducción más tarde, pues los veis ya en pantalla, que son Nuria Rodríguez de Naturri y Marta Santamaría de The Capitals Coalition. Insisto, luego las presentaré con más detalle más tarde. Desde CREAP, en el último año, la verdad es que hemos hecho bastantes informes o estudios de impacto, tanto de la parte más socioeconómica como de la parte medioambiental, y es una de nuestras áreas de especialidad. En los últimos meses, insisto, pues hemos hecho distintos informes de impacto con distintos enfoques y en distintos ámbitos para los sectores de negocio y cultura, telecomunicaciones y tecnología, real estate, agroalimentario, medio de comunicación, entre otros. Hemos visto que hay mucho interés por parte de las compañías y por parte de las organizaciones en España y creemos que este aumento del interés no es casual, sino que responde a una nueva dinámica de mercado. Vemos que tanto el regulador como el mercado de capital se están empujando de forma incesante en cuanto a la incorporación o la integración de la medición y la gestión de los impactos a las organizaciones y creemos que, de hecho, nos encontramos en un cambio de paradigma, en el que incluso organizaciones como Global Reporting Initiative, que se han distinguido o se reconocen fundamentalmente en el ámbito de la medición de desempeño, están dando pasos claros hacia un nuevo concepto en el que la sostenibilidad ya no se mide tanto por la medición y la gestión del desempeño, sino por la medición y la gestión de los impactos en los borradores que han sometido a consulta pública de los estadounidenses universales a finales del año pasado, pues ya proponían una nueva definición del concepto de materia que está más alineada con la medición de impacto que con la medición o la gestión del desempeño por parte de las organizaciones. Y esto, que me parece que es especialmente ilustrativo, aunque quizá no es lo más importante, pero se suma a otras corrientes como por ejemplo la de Naciones Unidas o la de la Unión Europea, que con la taxonomía de la Unión Europea, pues yo creo que queda de manifiesto que lo relevante o lo importante de las organizaciones no es tanto el desempeño como la medición de impacto. En el ámbito concreto del capital natural, hace pocas semanas nos sorprendió en Reino Unido la publicación de un informe, a mi juicio bastante relevante, que es el de la Ruta Review, y en el que ha proclamado la necesidad que las organizaciones midan y cuantifiquen e incluso moneticen sus impactos en ecosistemas y biodiversidad. Este informe ha tenido bastante buena acogida en la comunidad internacional y yo creo que también va a ser una piedra clave a la hora de integrar esta gestión de los impactos dentro de las organizaciones. Con todo esto, con el interés creciente que notamos en nuestros clientes y en el mercado, hemos querido sumarnos a esta iniciativa que se llama el We Value Nature y que nos parece tremendamente interesante y que han definido este challenge, este reto de los 10 días. Y como parte de este compromiso que hemos asumido con el We Value Nature, pues hemos organizado este evento en el que veréis que tiene dos grandes partes. Una primera parte que trata de compartir el conocimiento que tenemos en esta materia y divulgar el conocimiento, las metodologías de medición de impacto y en concreto de medición de impacto del capital natural. Y por trasladaros un poco más sobre en qué consiste esto del We Value Nature, deciros que es una iniciativa financiada por la Unión Europea y liderada por organizaciones como el Institute of Chartered Accountants en England and Wales, el World Business Council for Sustainable Development, el International Union for Conservation of Nature, de Opla y de Capitán's Coalition, que de Capitán's Coalition tenemos la gran suerte de contar hoy con Marta Santamaría con nosotros. En línea, como decía, con el compromiso que hemos asumido con el We Value Nature Challenge, hemos estructurado esta sesión en dos grandes bloques. El primer bloque un poco más teórico-divulgativo en el que hablaremos desde un punto de vista más quizá teórico, pero intentándose lo más práctico posible, pues de la medición de impactos sobre el capital natural. Normalmente este tipo de mediciones de impacto o el desarrollo de las metodologías de cuantificación de impacto sobre el capital natural lo hacen una disciplina, una materia que son los economistas ambientales. En CREAM no tenemos en estos momentos ningún economista ambiental, pero tenemos a un economista y a una ambiental que están los que nos ayuden a dar la sesión de hoy. El economista es Francisco Ortín, que es economista de formación con un máster en economía aplicada y negocios, y Blanca Pérez, que es ingeniera civil y territorial y tiene también máster en ingeniería y gestión ambiental. Entre ambos son las personas expertas en CREAM que están liderando estos proyectos de medición de impacto y son los que liderarán la primera parte del evento de hoy. Para la segunda parte del evento tenemos el lujo y el honor de poder contar con dos personas, a mi juicio, clave en esta materia. La primera de ellas es Nuria Rodríguez, que es directora de Medio Ambiente y RSC de Naturgi, que cuenta con una dilatada experiencia en Naturgi en distintas posiciones y que, entre otras muchas cosas, a mí me gustaría destacar que Nuria es una persona que viene del negocio. Es decir, que yo creo que hay, no sé si para bien o para mal, muchas de las personas que en estos momentos están ocupando esto de medición de impacto, al final tienen cierto sesgo de haber habitado o haber desempeñado su carrera en posiciones, digamos, corporativas, vinculadas a sostenibilidad y medio ambiente, pero creo que hay algo muy positivo, muy enriquecedor de la aportación de Nuria, que es que ella, pues durante mucho tiempo, ha venido de negocio. Naturgi, yo creo que es muy interesante que esté hoy aquí con nosotros porque ha sido una organización que ya ha aplicado el capital natural para la medición de impactos en su propia organización y que, por lo tanto, yo creo que será muy interesante contar con su experiencia y que nos pueda contar las lecciones aprendidas que han tenido en esta aplicación del protocolo de capital natural. Y también tenemos a Marta Santamaría, que es directora de Capitals Coalition. Antes de entrar en Capitals Coalition, también ha tenido una dilatada carrera, destacaría también en centros de investigación vinculados al medio ambiente, incluido el Centro Conjunto de Investigación de la Unión Europea y, antes de eso, en el CIMAT en España. Y también ha desempeñado distintos puestos en consultoría y otro tipo de organizaciones. Capitals Coalition, a mi juicio, o a nuestro juicio, es la referencia a nivel internacional en el desarrollo de metodologías de medición de impacto. Y yo creo que no está suficientemente reconocida o no es suficientemente reconocida y conocida en España y que toda la exposición o el reconocimiento que le podamos dar en España será muy positivo porque significará que la práctica de medición y gestión de impactos en España es tanto más madura. Y por mi parte, nada más. Simplemente quería hacer esta pequeña introducción. Para todos los que nos acompañáis hoy, que sepáis que habrá un turno de preguntas prácticamente al cierre del evento. Aunque os daremos las instrucciones en ese momento, pues tendréis dos formas de poder trasladar vuestras preguntas a los ponentes, que serán con la herramienta de chat o con la herramienta de levantar la mano en Zoom. Pero de momento me voy a callar y voy a hacer la palabra a Francisco Ortín y Blanca Pérez. Muchas gracias, Francisco Blanca y todo vuestro. Pues muchas gracias, Alberto. Si os parece, vamos a empezar intentando dar respuestas a... Blanca, perdona, se te oye muy bajito. Igual si te acercas el micrófono... A ver, ¿me oís mejor ahora? ¿Se oye mejor? Un poco mejor. Vale. Pues bueno, vamos a empezar intentando dar respuesta a esa pregunta que da título a nuestra presentación que por qué es relevante el impacto de las empresas en el capital natural, ¿no? Entonces, lo primero de todo es entender qué es el capital natural. Si acudimos al protocolo del capital natural, se define como el conjunto de recursos naturales, tanto renovables como no renovables, que se combinan para producir un flujo de servicios para las personas. Entonces, el protocolo incluye en este concepto de flujo de servicios a los servicios ecosistémicos y a los servicios abióticos. De igual forma, el protocolo define los servicios ecosistémicos de una manera muy general, muy amplia, como los beneficios que obtienen las personas de los ecosistemas. Esta definición es, como ya decía, es la más aceptada y es muy general, muy amplia, pero define al final los servicios ecosistémicos en cuatro grandes grupos que se muestran en la presentación, como aprovisionamiento, regulación, cultural y apoyo. Estos servicios ecosistémicos, junto con los abióticos, en definitiva, aportan un valor que es fundamental para las personas, para la sociedad y, por supuesto, para las empresas. Y, en muchos casos, son beneficios que son totalmente indispensables para el ser humano. Entonces, yo creo que en este último tiempo hemos visto como todos nosotros hemos sido más conscientes de la importancia que tiene el capital natural y, en concreto, para el sector empresarial. Vemos cómo en informes tan reconocidos como el informe de riesgos del World Economic Forum, en el último año, entre los riesgos con mayor probabilidad e impacto, se encuentran los riesgos ambientales y hay una clara diferencia respecto a las otras categorías de riesgos. Y es una tendencia que, desde 2015, podemos ver en la gráfica cómo se ha ido acentuando y cómo hay riesgos ambientales muy relacionados con lo que estamos hablando, como la pérdida de la biodiversidad o la crisis de los recursos naturales que se encuentran en ese top five de riesgos globales. Y, en definitiva, esto lo que evidencia es esa relación tan estrecha entre las empresas, las organizaciones y el entorno, el capital natural. Y es una relación que tiene dos sentidos. Por un lado, cómo el entorno ofrece una serie de riesgos, oportunidades a las empresas que han de saber, bueno, primero entender y luego gestionar y asumir para dar continuidad al negocio. Y, por otro lado, en sentido inverso, y aquí es donde se centra esta formación, cómo las empresas generan un impacto en el entorno, una contribución que han de saber evaluar y medir para poder mostrar esa contribución. Y estos conceptos son los que en el protocolo del capital natural se entienden como dependencias e impactos. Dependencias, como pueden ser respecto al agua o a las energías o la regulación climática y otros muchos impactos que podríamos mencionar, pues la generación de residuos o la generación de gases de efecto invernadero, incluso molestias, ruido, etc. Pero, en definitiva, esto hace ver lo importante que es para las organizaciones el poder medir esos impactos y esas dependencias que tienen respecto del capital natural para poder llevar una adecuada gestión de riesgos y oportunidades y, además, beneficiarse de una serie de ventajas que en el protocolo se muestran en una serie de puntos que hemos querido recoger aquí en Bullet y que desde CREAP hemos un poco organizado en cuatro grandes bloques que podríamos empezar por la gestión de riesgos no financieros, es decir, el poder identificar y medir esos impactos de la organización va a aportar un input muy valioso a la gestión de riesgos que va a permitir mitigarlos, va a ayudar en la mitigación, pero también enfocar la estrategia de negocio de la compañía, el poder centrarse en esos puntos que requieren una mejora y que tienen mayor repercusión en el entorno y crear así ventajas frente a los competidores y aprovechar nuevas oportunidades y luego también contar con un resultado, un dato totalmente objetivo, riguroso, que va a permitir informar a terceros de cómo se está comportando la compañía y que puede servir de herramienta de negociación y, en definitiva, de posición. Entonces, visto esto, a continuación Francisco va a dar un poco unas pinceladas de cómo enfocar esa evaluación de impacto. Sí, muchas gracias Blanca. Buenos días a todos. Bueno, una de las cosas que nos estamos encontrando con las organizaciones con las que trabajamos es que cada vez hay más interés en medir el impacto pero que sigue habiendo muchas dudas sobre cómo hacerlo. Entonces, desde CREA os vamos a dar algunos consejos, algunos pasos que siempre tenemos en cuenta y que creemos que os puede servir un poco de ayuda a la hora de realizar estudios de impacto. Lo primero que hay que hacer es delimitar el alcance de lo que queremos medir. Tanto operacional, es posible que queramos medir el impacto corporativo o el impacto también de los productos que tiene una empresa o una organización. También temporal y también el impacto en la cadena de valor. En ocasiones, tu impacto directo no es el más relevante, sino tu impacto indirecto a través de tu cadena de suministro o tu impacto hacia adelante, aguas abajo. También hay que tener en cuenta que realizar un estudio de impacto no es una tarea siempre sencilla y que en ocasiones hace falta involucrar a expertos, tanto de dentro de la casa, es decir, ejecutivos, directivos o empleados, que sean los responsables de los riesgos, como actores externos, que son los que reciben el impacto, tanto accionistas, inversores, proveedores, como las comunidades en las que opera una compañía. Y de igual manera, también hay que tener en cuenta los recursos y las capacidades de una empresa y la disponibilidad de datos. Al final, puedes hacer un estudio muy profundo o puedes decir, hacer un estudio más simple si no se tienen tantas capacidades internas. O a veces el problema son los datos, que algunos impactos son fáciles de calcular, otros difíciles y otros imposibles. No siempre la culpa es de la empresa o de la organización, sino también del contexto. Pero bueno. También os recomendamos que os apoyéis en las herramientas ya existentes. Aquí os dejamos unas cuantas, pero nos vamos a centrar en Shift, que es un repositorio de la Natural Capital Coalition y de World Business Council. Y básicamente ahí lo que podéis encontrar es bastantes estudios que ya se han realizado. Y también Encore. Encore es una herramienta que incluye mapas, interactivos, es un poco más geográfica y os vale un poco para discriminar qué impactos y dependencias pueden ser más relevantes en función de donde estéis. Y en último lugar tenemos el Natural Capital Protocol y las guías sectoriales. Aquí la verdad es que tenemos que agradecer la presencia de Marta Santamaría, porque el Natural Capital Protocol fue desarrollado por la Capital Coalition y de Nuria Rodríguez, porque lo están implementando en Naturgy. Pero bueno, este protocolo que decimos que a nuestro juicio es la referencia sectorial es un marco para la integración del capital natural en la toma de decisiones y si bien la importancia del impacto ya ha comentado Blanca, hasta ahora ha sido poco relevante en las organizaciones y los estudios de impacto también. Pero cada vez estamos viendo que es más necesario valorar el impacto y las dependencias y el Natural Capital Protocol presenta algunas metodologías para medir el impacto de manera general. Esto es bueno porque es aplicable a muchas industrias y geografías, aunque es cierto que los resultados no son siempre comparables al ser demasiado específicos. Pero la verdad es que incluye muchas metodologías cualitativas que son relevantes un poco para discriminar qué impactos afectan más a una empresa, pero nosotros siempre recomendamos ir al siguiente nivel a las metodologías cuantitativas y sobre todo a la valoración monetaria. La valoración monetaria permite comparar impactos distintos en las mismas unidades, incluso compararlas con métricas financieras, incluso hacer análisis interanuales. Y hay bastantes maneras de medir el impacto de manera monetaria y no voy a entrar mucho en detalle, pero sí me gustaría deciros que hay análisis basados en costes o en precios de mercado que, por ejemplo, puedes medir el impacto de reparar algo en términos monetarios, reparar un impacto que ya hayas causado, pero nos gusta siempre tener en cuenta el impacto que estás generando en el bienestar de las comunidades en las que operas y los propios ecosistemas. Por lo tanto, los dos métodos de Revealed Preference y Stated Preference los recomendamos con mucho más frecuencia. Y también está el Value Transfer. Al final, el Value Transfer es un método basado en utilizar fuentes académicas ya existentes y aplicarlas a tu contexto personal. Al final, de esta manera, puedes realizar un estudio de impacto de una manera bastante más sencilla, aunque los resultados no van a ser tan exactos. Pero bueno, en definitiva, os recomendamos que indaguéis en el Natural Capital Protocol y en las herramientas ya existentes. Y ahora le voy a ceder la palabra a Alberto Muelas para que continúe el evento. Muchas gracias, Blanca. Francisco, pues, si os parece, vamos a dar ya paso a la mesa redonda con Nuria y Marta. Pero antes de empezar con las preguntas que tenemos preparadas para vosotras, sí que me gustaría que hicierais una pequeña introducción en el caso de Natur y Nuria. Pues, un poco, cuál ha sido vuestra experiencia en términos generales con la aplicación de cápitas, con la aplicación del protocolo de capital natural y un poco vuestras reacciones aprendidas, Nuria. Si nos pudieras hacer una pequeña introducción antes de empezar con las preguntas, te lo agradecería. Muy bien. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a CREA por organizar esta sesión de un tema tan interesante y tan necesario y que se está desarrollando, yo creo, a una velocidad importante, puesto que también es un tema muy necesario. Nuestra experiencia en Natur y a la hora de implantar metodologías de impacto, está claro que el Capital Protocol ha sido una herramienta fundamental para tener claro cuál era el contexto que debíamos medir y, sobre todo, tener una referencia clara y homogénea para todas las empresas, puesto que aquí no es solo el medirlo, sino que también seamos capaces que haya un lenguaje bastante homogéneo o un lenguaje común a la hora de medir el impacto, puesto que, si no, para los analistas o grupos de interés de las empresas se hace muy difícil esa comparativa. Por tanto, Capital Coalition yo creo que nos ha aportado un marco de referencia muy relevante a la hora de medir ese impacto. En segundo lugar, el impacto nosotros lo entendemos como un impacto 360 grados, es decir, ya no es solo el impacto en capital natural, sino también en capital humano y social y más todavía de una forma acelerada con la crisis de la pandemia que estamos todavía arrastrando. Está claro que se ha visto que es un mecanismo de medición de impacto y una visión de las empresas absolutamente tridimensional. El impacto económico de las empresas está claro que es importante, pero un poco se ha visto sobrepasado por la necesidad de conocer el impacto que tienen las empresas en la sociedad, en las personas y sobre todo en la naturaleza. Con lo cual, la medición de impacto es absolutamente fundamental a la hora de medir la aportación de cada una de las empresas en todo el ecosistema donde interactuamos. Y en tercer lugar, a la hora de implantar la metodología, pues está claro que es complicado, es decir, nos ha sido mucho más fácil y hemos empezado por ahí en emplear esta metodología para proyectos, para proyectos concretos donde las externalidades, los beneficios, los impactos en los diferentes ecosistemas, pues eran de alguna manera acotados. Lo que sí que se nos presenta un reto es a la hora de medir el impacto como empresa global y ahí es donde en estos momentos estamos más enfocados en utilizar estas herramientas para poder medir el impacto de una manera global a nivel compañía. No solo en proyectos concretos. En cualquier caso, es un proceso de aprendizaje continuo y de largo plazo donde lo que recomiendo es que empecemos, primero, que tomemos como referencia ese protocolo, segundo, que empecemos por proyectos concretos donde se nos puede ser más fácil esa medición de impacto y tercero, extrapolemos ese ejercicio al global de la compañía donde ahí va a ser clave también los estándares que puedan salir y todo el desarrollo normativo que se está llevando a cabo en Europa, por ejemplo, alrededor de la medición de impacto, no solo en capital natural sino también en el social y el humano. Muchas gracias, Nuria, muy interesante, la verdad. Marta, te toca. Marta, muchas gracias por estar aquí también. Decía antes que es la directora de Capital Coalition y nos ha traído una presentación un poco para contarnos qué es de Capital Coalition y qué hacen. Marta, todo tuyo. Muchas gracias, Alberto y nada, gracias por la invitación porque es una oportunidad, estoy trabajando a nivel internacional y poder asistir a un evento y hacer llegar a todo el mundo en España nuestra labor. Muchas gracias, Nuria, por compartir su experiencia. Fue una de las primeras empresas con las que hablamos desde la Capital Coalition en España y se lanzaron a utilizar el protocolo y siempre es importante demostrar que esto es útil y también compartir los retos que tiene y entre todos seguir creciendo. Entonces, quería comentar un poco cuál es la visión de la coalición de los capitales para los que ya he oído hablar de la coalición del capital natural. Hace unos años se nos conocía como la coalición del capital natural y justo en el año 2020 nos fusionamos con la coalición del capital humano y capital social porque entendimos que efectivamente no puedes tratar un capital sin tratar nosotros por las interrelaciones que hay. Por lo tanto, desde entonces hablamos no solamente de capital natural sino también de capital humano y de capital social. Entonces, desde la coalición lo que vemos es que nuestra sociedad se está enfrentando a tres grandes retos que son la pérdida de la naturaleza, el cambio climático y las desigualdades a nivel global. Y la razón por la que está ocurriendo esto es porque las decisiones que estamos tomando todos desde las empresas como nosotros a nivel individual las tomamos contando con una información incompleta que no tiene en cuenta el valor de las personas y el valor de la naturaleza. Por lo tanto, la ambición y la visión de la coalición es que en un horizonte temporal de diez años en dos años la mayor parte de las decisiones por parte de las empresas del sector financiero de los gobiernos la mayor parte de estas decisiones tengan en cuenta el valor que supone o que aporta la naturaleza y las personas. Entonces, para ello estamos proponiendo que se utilice el enfoque de capitales gracias a Fran y a Blanca por habernos introducido el protocolo de capital natural también hay otro protocolo de cómo integrar en las decisiones en el proceso de toma de decisiones de las empresas el capital social y el capital humano. Entonces, estos protocolos lo que están intentando es promover que se consideren a las personas y a la naturaleza como activos. En el momento en el que los consideramos activos entendemos que dependemos tanto de la naturaleza como de las personas y que además impactamos. Entonces, si dependemos de ellos necesitamos entender ese impacto y necesitamos entender cuál es el estado de esos capitales porque los necesitamos. Entonces, pasa a ser un tema prioritario. Es un tema que no puedes esperar al viernes a última hora. Es un tema que debes abordar desde el lunes a primera hora. El segundo de los pilares de la aproximación de capitales es el llevar a cabo una medición y una valoración. Si tenemos que tomar decisiones necesitamos información y para ello necesitamos medir y cuando decimos valorar nos referimos a entender la importancia relativa tanto de los impactos como de las dependencias. Y el tercero de los pilares del enfoque de capitales es el tener un enfoque y una perspectiva de sistemas. Como hemos comentado ampliamente la naturaleza está relacionada con las personas, el cambio climático está relacionado con la biodiversidad. No podemos seguir abordando estos temas como si fueran independientes. Necesitamos identificar todos estos temas y entender las relaciones que hay entre ellos y abordarlos desde esta perspectiva integrada. ¿Qué es lo que estamos intentando desde la coalición de capitales? Como he comentado tenemos la visión de que en 2030 todas las decisiones tengan en cuenta el valor de las personas y el valor de la naturaleza. Entonces comenzamos en 2016 lanzamos el protocolo de, publicamos el protocolo del capital natural un año o un año y medio después se publicó el protocolo del capital humano y social y estos protocolos para los que estén familiarizados y para los que no cuando se acerquéis a ellos son muy flexibles permiten hasta ahora te dicen lo que podrías llegar a hacer y como comentaba Nuria lo que permite esa flexibilidad de empezar por un enfoque más pequeño e ir creciendo. Pero ha estado muy bien empezar a rodar estos protocolos para ir ahora mismo hasta una fase de crecimiento exponencial. Queremos que la aplicación de estos protocolos sea a mayor escala y que sea cada vez más obligatoria. O sea, que pasemos de usted podría hacer a ir identificando lo que se debería hacer y que en un futuro sea lo que todo el mundo tiene que hacer. Entonces, ¿cómo estamos trabajando desde la coalición de capitales para conseguir este cambio del sistema completo? Estamos trabajando en lo que llamamos el pilar de cambiar los fundamentos, cambiar la matemática, cómo las empresas, el sector financiero y los gobiernos integran estos capitales en su toma de decisiones y eso lo hacemos gracias a instrumentos como el protocolo que va dando unas guías y unas pautas para ayudar a identificar, a medir y a valorar esos impactos y dependencias. Pero también estamos haciendo una gran labor de cambiar las conversaciones. Necesitamos una comunidad creciente que comparta nuestros valores. Entonces, esta campaña We Value Nature es una campaña de la coalición de capitales que nos están apoyando desde con financiación de la Unión Europea a aumentar digamos la masa creciente de empresas y de instituciones financieras que estén familiarizadas y que estén aplicando los protocolos. Y también necesitamos abordar lo que llamamos el cambio de las reglas. Estamos trabajando con gobiernos porque son ellos los que generan un ambiente que es el que promueve que haya unas motivaciones y unos incentivos para aplicar e integrar el valor de las personas y de la naturaleza en las decisiones. Y todo este conjunto es lo que nos llevará a que haya un cambio sistémico. Entonces, no voy a entrar en detalle quería mostraros que estamos trabajando en todas estas áreas. Estas son todas las sesiones que estamos llevando desarrollando en las que estamos presentes dentro de este reto de We Value Nature. Entonces, podéis tomar un pantallazo por si queréis asistir a alguna de otras de las sesiones en las que estamos participando. Y os invitaría voy a poner ahora en el chat hemos creado una plataforma virtual en la que toda la comunidad y toda la gente que está interesada en estos temas y en saber cómo progresan y en poder discutir con otros tenemos una plataforma en la que se puede interactuar. Entonces, es una plataforma que llamamos el Capitals Community. Voy a ponerlo ahora en el chat y dentro de esta plataforma hay distintos grupos y uno de ellos es específico para todos aquellos que estén participando en este challenge de We Value Nature de 10 días para tener la oportunidad de discutir con otros más activamente. Muchas gracias y con esto le devuelvo la palabra a Alberto y pasamos a nuestra sesión. Muy bien, muchísimas gracias de nuevo Marta, Nuria. Si os parece vamos a empezar con la ronda de preguntas y aquí sí que animaría al público de la idea que si tiene alguna pregunta por favor la comparta en el chat o levante la mano para aquellos que no estén muy familiarizados con Zoom. Abajo tienen el menú en el que una de las opciones es chatear si pulsan ahí se le abrirá un menú a la derecha en el que le permitirá escribir mensajes o la otra posibilidad para participar es si en el menú inferior en lugar de en chatear pulsan en participantes se abrirá otro menú a la derecha en el que uno de los iconos es levantar la mano. Nosotros estaremos pendientes de cuando levantéis la mano para cederos a la palabra y que también podáis hacer la pregunta en este caso no por escrito sino de viva voz. Dicho esto voy a empezar a la mesa redonda en el que haré preguntas a Nuria y a Marta sobre distintos aspectos y el primero de ellos es aunque yo creo que lo habéis comentado ya en las presentaciones dará un poco la sensación de que en los últimos cinco años sobre todo desde la firma del Acuerdo de París gran parte de la conversación en materia de sostenibilidad incluso de medición de impacto ha estado o ha girado en torno al cambio climático pero sí que es cierto que tanto Nuria mencionabas que a vuestro juicio la medición de impacto tiene que ser holística y contemplar todos los impactos de una organización y Marta también nos decías que efectivamente pues más allá del cambio climático hay otras cosas mencionabas como retos el tema de la pérdida de la biodiversidad también y la desigualdad y que por supuesto de Capital Coalition contáis con metodologías o protocolos también para otros ámbitos más allá del cambio climático mi pregunta es cómo veis la evolución de estos distintos ámbitos en los próximos años si efectivamente el cambio climático yo creo que no podemos decir que deje de estar de moda porque seguirá siendo una necesidad urgente pero que sí además del cambio climático tendremos otras cosas y en qué medidas serán protagonistas en los próximos años Marta si quieres por favor yo el tema que veo ahora más candente es el de la biodiversidad y la verdad es que me alegro porque cuando en 2016 empezamos a trabajar con el conjunto del Capital Natural y veíamos las primeras versiones por ejemplo de la taxonomía a la que te referías mi primera reacción fue están muy centrados en cambio climático entonces me parece que ya todo el mundo ha abierto los ojos y que el hecho por ejemplo de que la convención de diversidad biológica esté ahora mismo discutiendo el marco para los próximos diez años porque el marco que tenían hasta ahora habría que revisarlo no ha habido mucho éxito y hay que ser más ambiciosos entonces estoy viendo que hay muchísimo interés en torno al tema de la biodiversidad hay muchísimas instituciones financieras por ejemplo que se están uniendo para crear grupos y presionar y poder lo mismo que ha ocurrido con el cambio climático que ha habido mucho interés por parte del sector financiero gracias a grupos internacionales como la Task Force del Reporting y Disclosure de Cambio Climático lo mismo está ocurriendo con la biodiversidad entonces creo que la biodiversidad es solamente el principio porque en el fondo la biodiversidad está sosteniendo o es la base de todo el capital natural entonces creo que la biodiversidad va a abrir los ojos hacia todos los temas creo que también el tema del agua que es consecuencia del cambio climático es un tema que va a ser candente porque el agua es muy claro y es muy evidente como dependemos del agua la pérdida del suelo es un tema fundamental para poder alimentar a una población que está en crecimiento entonces yo creo que es solamente el principio pero ahora mismo veo que hay muchísimo interés por la biodiversidad nosotros acabamos de lanzar un proyecto el proyecto Align que va a estar centrado exclusivamente en biodiversidad entonces veo que hay muchísimo que es el siguiente tema más candente Muchas gracias Marta Nuria tú como lo ves mencionabas antes también la necesidad no solo del ámbito ambiental pero también de combinarlo con otros impactos también más sociales o económicos Sí yo creo como dice Marta si el cambio climático fue desde el Acuerdo de París un poco el tema estrella en todo lo que era información no financiera lo que hemos visto en el último año es una aceleración de otros impactos que se han visto igual de relevantes igual de interrelacionados porque al final tendemos a etiquetar o a compartimentar los impactos cuando en realidad todo está relacionado la biodiversidad está relacionada con el cambio climático está relacionada con las pandemias está relacionada por tanto y tiene un impacto muy importante en las personas y en la sociedad el impacto social también afecta al capital natural es decir al final es un engranaje que está absolutamente interrelacionado de hecho nosotros lo hemos visto como ejemplo un claro ejemplo ha sido los proyectos de cierre de centrales de carbón nosotros estamos inmersos y estamos siendo muy proactivos en la transición ecológica y por tanto nos comprometimos con el cierre de las centrales pues hemos finalizado el último cierre en el año 2020 en los cierres de las centrales de carbón te das cuenta precisamente de que estos impactos están absolutamente interrelacionados no es sólo el impacto que tiene esas centrales para reconvertir las áreas y hacerlas y procurar proyectos para ganar biodiversidad es también el impacto social que tiene en esa zona donde dejas de realizar una actividad económica pero también es el impacto en el aspecto medioambiental por supuesto por la acción o la actividad que puedas hacer para sustituir esas centrales etcétera con lo cual te das cuenta que al final tenemos que ver y medir esos impactos de una manera absolutamente holística porque todo está interrelacionado las desigualdades que se crean a la hora de realizar una transición y una transformación tan enorme como la que estamos haciendo pues eso también hace que nos planteemos proyectos que ayuden a las personas a adaptarse a las nuevas necesidades temas de formación temas de brecha digital lo estamos viendo también en nuestro día a día con lo cual no es solo pensar en el cambio climático por supuesto es el reto más importante que como humanidad nos enfrentamos pero es que el impacto de la diversidad y la pérdida de biodiversidad afecta también al medio ambiente y por supuesto todos los impactos de cómo estemos creciendo cómo estemos consumiendo en definitiva cómo estemos viviendo eso también tiene un impacto y al revés con lo cual no podemos ver como compartimento estanco una medición de impacto ceñéndonos exclusivamente a lo que sería el capital al medio ambiente o al cambio climático en este caso Muchas gracias Nuria muy interesante la verdad esa visión de no solo hace falta medir cosas distintas al cambio climático sino es que todo está interrelacionado mi siguiente pregunta es sabéis que cada vez están más de moda también lo que llamamos las organizaciones regenerativas en las que ya no hablamos de tener una contribución neutra o no tener un impacto negativo sobre el entorno sino que cada vez estamos hablando de organizaciones que barajan o incluso se establecen objetivos de tener una contribución positiva voy a citar un ejemplo yo creo porque es una marca conocida a nivel internacional Microsoft ha definido un objetivo 2050 no solo de ser neutros en carbono sino de ser lo que ellos llaman o lo que se llama carbon negative es decir el hecho de tener un impacto positivo sobre el cambio climático de tal forma que pretende que en 2050 haber compensado todas sus emisiones históricas de CO2 esto nos parece tremendamente relevante por las implicaciones que tiene si quieres compensar algo primero tienes que empezar midiendo el impacto que estás generando pero no la reflexión aquí es entendemos que esto forma parte de una corriente que como bien decís posiblemente se extienda a otros ámbitos y no solo el cambio climático es decir que posiblemente en las próximas semanas meses años hoy vamos a hablar de compañías regenerativas no solo en ámbito de cambio climático sino de economía circular etcétera pero hasta qué punto o cómo de cerca creéis que estamos de realmente que esto de las compañías regenerativas sea algo mainstream sea algo la corriente principal de las organizaciones hasta qué punto creéis que está más o menos lejos en este caso empezaré por Nuria por ir cambiando el orden gracias Nuria muy bien pues yo creo que este tipo de iniciativas que cada vez se están oyendo más voces en ese sentido creo que es un claro reflejo de que no estamos haciendo los deberes lo suficientemente rápido es decir las amenazas que estamos viviendo en términos de cambio climático de pandemia etcétera hace que pues en esos objetivos que nos pusimos como deberes en la agenda 2030 para asegurar un desarrollo sostenible de la economía nos queda una década de acción y lo que estamos viendo es que si nos retrasamos o si no somos lo suficientemente ambiciosos a la hora de atacar estos retos pues vamos a tener que ir más allá y cuanto más nos desviemos vamos a tener que ir más allá en esa recuperación en esa restauración histórica en este caso de emisiones de gases de efecto invernadero pero también porque no de biodiversidad y de otros aspectos en términos de desigualdades que nos hagan recuperar el tiempo perdido o los deberes que no hemos hecho hasta la fecha por tanto bueno pues por un lado es positivo que se hable ya de estos temas por otro lado tiene un aspecto negativo y es que no estamos quizás haciendo los deberes lo suficientemente rápido y lo suficientemente con un impacto alto como para estar tranquilos de que vamos a poder darle la vuelta a todos los retos que tenemos en los tres ámbitos social ambiental y humano Muy bien muchas gracias Nuria Marta me voy a poner un poco en modo activista la misma pregunta pero también la reflexión de hasta ahora esto es neutro en carbono es como decir que no vas a seguir aumentando tu deuda bancaria pero la deuda histórica la sigues teniendo esta de las compañías regenerativas es pues ya el compromiso de cancelar tu hipoteca entonces hasta qué punto crees que efectivamente es necesario este posiciono esta tendencia social de las compañías regenerativas y de lo cual crees que es la asíntota cuando llegaremos allí Yo creo que es fundamental y me alegro de que hayas mencionado el informe de Dasgupta que fue publicado hace unas semanas en el informe de Dasgupta se ve que el stock de capital producido ha ido creciendo durante los últimos son 20 30 años y el stock ha sido a expensas del stock de capital natural que ha ido decreciendo entonces si reconocemos que nuestra economía depende del stock de capital natural estamos si seguimos digamos disminuyendo el stock de capital natural va a haber un impacto en nuestras economías y no vamos a poder seguir creciendo entonces lo que dice el informe de Dasgupta lo compara hay una imagen que es como si el planeta tuviera un grifo de entrada que es la regeneración y un grifo de salida que es lo que estamos perdiendo por la utilización del capital natural entonces dice estamos perdiendo más de la capacidad del planeta de regenerarse del grifo de entrada entonces es muy sencilla la solución tenemos que reducir el grifo de salida tenemos que reducir nuestros impactos y tenemos que aumentar la capacidad de regeneración del planeta por lo tanto si no somos capaces de aumentar nuestra capacidad de regeneración nuestras economías van a ir disminuyendo y el planeta nos sustenta y acabaremos desapareciendo entonces es nuestro propio problema y a medida que haya más evidencia creo que no nos quedará otra más que reaccionar entonces el informe lo pone muy claro pero lo mismo que decía Nuria va a haber una serie de elementos que nos ayuden tenemos los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos que cumplir en 10 años y que yo creo que fijan el mínimo para que podamos estar en el planeta todos viviendo en forma sostenible pero como estamos diciendo tenemos que ir a más entonces habrá objetivos como los objetivos basados en la ciencia que están estudiando cuál es la capacidad del planeta y van a fijar objetivos que es lo mismo que ocurrió con el CO2 con el CO2 ha sido fácil porque teníamos un objetivo sabíamos la capacidad de la atmósfera de absorber emisiones de CO2 entonces a medida que vayamos teniendo información y estos objetivos basados en la ciencia van a estar disponibles a lo mejor en 2-3 años ya va a ser muy fácil que tengamos una meta a la que realmente decir sobre esto tenemos que ir a más entonces nosotros estamos desde la coalición ya apostando por en vez de como decías de frustración negativa o degradación negativa lo queremos poner en positivo queremos decir nature positive and people positive entonces creemos que en unos años vamos a estar allí y yo creo que drivers como el sector financiero van a ayudar mucho hay muchísima yo creo que hay ya más entendimiento por parte de los gobiernos y va a haber mucho más incentivos entonces creo que estamos despegando y creo que va a haber un momento en el que todo esto se acelere muchas gracias Marta vamos a seguir contigo si te parece por enlazar con la siguiente pregunta mencionar el tema de DRAIDOS y has mencionado alguno de ellos los ODS la regulación el sector financiero etcétera muchas de las empresas que nos acompañan hoy yo creo que están o vivirán esta presión en propias carnes durante los próximos meses o semanas en las que pues como sabéis la Unión Europea está barajando la posibilidad de dentro de la nueva directiva de información financiera incluir la obligación de que las compañías reporten sobre su grave eliminamiento con la taxonomía que eso ya implica cierta medición de impacto de sus soluciones y servicios y también muchos de los que nos acompañan hoy que se enfrentan a los requisitos del mercado de capital pues ya sabéis que hay un analista que es Standard & Poor's y su índice más famoso que es The Beyond Sustainable Index en el que ya hace preguntas concretas sobre pues cómo las compañías miden los impactos en las comunidades en las que operan en cualquier caso si tuvieras que mojarte Marta ¿cuál crees que va a ser el principal driver para la integración de esos principios de medición de impacto y de economía regenerativa en la gestión de las empresas? Sí, es un tema yo creo que como agente el sector financiero va a ser fundamental entonces ya están utilizando el sector financiero está utilizando los criterios ambientales sociales y de gobernanza que es lo mismo que ahora mismo la Comisión Europea o las recomendaciones que ha recibido la Comisión Europea para revisar la directiva de reporting no financiero va por ahí a que las empresas tengan que reportar esos criterios y el problema que ha habido hasta ahora es que no estaban armonizados entonces cada empresa estaba reportando de una manera distinta y también hemos hablado de los ODS entonces las empresas ahora están interesadas en reportar en qué medida están contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible entonces yo creo que va a haber un momento en el que se produzca una conexión entre los criterios ESG los ODS para demostrar no solamente los ESG hasta ahora ayudaban a identificar empresas que hacían menos daño pero el hecho de tener los objetivos de desarrollo sostenible son un incentivo para que las empresas demuestren que están haciendo algo positivo está conectado con lo que hablábamos antes de la regeneración el tener un impacto positivo entonces yo creo que los ESG se van a ir transformando para que informen más sobre el impacto real entonces Alberto lo que decías al principio es fundamental no informar solamente sobre desempeño sino informar realmente cuál es el impacto neto que estoy teniendo y poder valorarlo por lo tanto el protocolo de capital natural y otros protocolos van a ayudar a que las empresas estén realmente proporcionando al sector financiero la información que demuestre que están teniendo un impacto positivo Muchas gracias Marta Nuria tu turno ¿cómo lo ves tú? Sí desde luego todos los estándares índices protocolos que se han que tenemos desde hace bastantes años y todo lo que se está trabajando va en esa línea que comenta Marta que es absolutamente necesaria también para poder homogeneizar esa medición y está claro que hay en nuestro caso yo creo que muchas de las empresas que a lo mejor nos están escuchando tanto el sector financiero como los inversores son piezas fundamentales en acelerar estos cambios puesto que normalmente las peticiones suelen venir de ese lado las tendencias se ven ahí cuando en una junta de accionistas se te va a dar un voto negativo o positivo en función de que des determinadas informaciones no financieras relativas a los temas ESG pues está claro que eso cambia absolutamente el panorama y lo que está claro es que los estándares y índices de sostenibilidad que tenemos disponibles pues son un mecanismo fundamental para que esa mejora sea rápida y sea continua y para darnos un poco marcar el paso de lo que después seguramente la regulación pues va a establecer normalmente pues la regulación requiere más tiempo para armonizar todos esos elementos y está claro que los índices estándares inquietudes y necesidades y exigencias que nos vienen del sector financiero y del mercado de capitales está claro que son un poco las puntas de lanza en todos estos aspectos que después se van a reflejar en la regulación que por supuesto pues ya se está trabajando actualmente a nivel de directiva de taxonomy o la directiva que comentaba Marta de la información no financiera o la de derechos humanos etc. Muchas gracias Nuria esto nos sigue para enlazar con una pregunta que nos han hecho llegar desde el público en concreto Luis Molina Soler de EIT InnoEnery Business Development Manager y nos pregunta si creemos que si se tiene pensado que los estudios de impacto ambiental que se tengan que presentar a la administración deban tener en cuenta la monetización de los impactos de cada proyecto y dice entiendo que para que se tengan en cuenta de forma obligatoria a la hora de tomar decisiones tiene que haber reglas claras fiscalizables a la hora de monetizarlos si eso implica leyes, tributos, etc. que obligan a incorporar estas mediciones a la hora de tomar decisiones por parte de las empresas en definitiva en resumen pues nos preguntan que este tipo de cuantificación y monetización de impactos en qué medida se tiene que formar parte de los estudios de impacto que se presentan a la administración y pues efectivamente yo creo que plantea uno de los grandes temas en cuanto a medición de impacto y que adelantaba antes en su intervención Francisco que es en estos momentos la falta de armonización entre metodologías y sobre todo lo que denominamos proxies o unidades de conversión para monetizar estos impactos ¿no? A vuestro juicio Nuria, Marta ¿en qué medida creéis que efectivamente el regulador va a exigir este tipo de cuantificación y monetización de los impactos cuando vas a pedir la autorización de unos determinados proyectos y en qué medida efectivamente podemos resolver este eterno problema en los proyectos de medición de impacto de la falta de armonización o comparabilidad entre los distintos metodologías o proyectos monetizados Marta si quieres Sí por las conversaciones que estamos teniendo con la Comisión Europea las cosas están avanzando muy rápido ellos tienen claro que las metodologías son más o menos comunes entonces estamos trabajando ahora mismo en un proyecto que se llama Transparent en tratar de armonizar o determinar cuál es el componente común que se puede estandarizar el tema está también en para poder llegar a la comparación necesitamos estandarizar las bases de datos o proxys y eso a lo mejor es en la siguiente etapa entonces el proyecto Transparent de hecho vamos a tener una sesión este viernes para los que les interesen es que vamos a mostrar los progresos del proyecto y en qué estamos trabajando y entonces las bases de datos todavía creo que va a ser el siguiente reto pero la Comisión Europea tiene muy claro que estas metodologías tienen que seguir adelante que están ahí y que tenemos que progresar en armonizarlas estamos trabajando también en el proyecto que mencioné al principio que va a estar centrado porque el tema de la biodiversidad es más complejo entonces en cómo armonizar y cómo valorar medir los impactos en la biodiversidad también está el Value Balancing Alliance que es un es un es un grupo que está albergando a empresas grandes que ya están utilizando este tipo de metodologías a las Big Four y están intentando entre ellas ponerse de acuerdo ellos están trabajando también el proyecto transparent entonces estamos todos los que ya están avanzados estamos teniendo un diálogo para progresar hacia la armonización porque creemos que la armonización es lo que ayudará a que haya un gran número de empresas utilizándolo una vez que esté estipulado el cómo se hace y todos más adelante tengamos bases comunes de datos para que los datos y los resultados sean comunes y se puedan comparar muy bien antes de la palabra Nuria recordaros por si tenéis alguna última pregunta quedan cuatro minutos es vuestra última oportunidad si queréis hacer una pregunta por favor si tenéis alguna pregunta no dudéis incluirla en el chat o levantar la mano Nuria ¿cuál es tu opinión al respecto como compañía? entiendo que esto que os puede afectar a la hora de pedir la autorización por un proyecto pues la obligación legal perdón de incluir este tipo de monetizaciones o medición de impacto Nuria está claro que sí Nuria perdona perdona sí es que le he dado sin querer al botón decía que eso está claro que va a llegar a nivel regulatorio pero yo diría que es que no tenemos que esperar a eso lo estamos viendo en proyectos proyectos de la administración los fondos de recuperación donde un elemento importante va a ser el impacto que tengan en función del eje que se escoja pues qué impacto ambiental van a tener qué impacto social lo estamos viendo en nuestros clientes cada vez hay más conciencia de los aspectos de capital natural social y por tanto en la medida en que ofrezcas una propuesta de valor en ese sentido pues vas a ser mucho más competitivo frente a otros con lo cual lejos ya de ser una exigencia regulatoria creo que es una ventaja competitiva y una oportunidad de poder hacer muchas cosas que pues otros que a lo mejor no lo estén midiendo o no le estén dando la relevancia que esto tiene pues se van a quedar rezagados por tanto yo creo que es una una autoexigencia que nos debemos imponer porque nosotros lo vemos como una oportunidad una oportunidad de hacer y ofrecer soluciones mucho más sostenibles y que nos den esa ventaja competitiva porque al final va a ser en el beneficio de todos ahora estás tú silenciado Alberto muchas gracias Nuria y muchas gracias por la respuesta muy interesante la verdad nos quedan dos minutos y si me permitís os voy a dedicar para hacer el cierre de la sesión muchísimas gracias Nuria Marta ha sido un lujo poder contar con vosotras hoy en línea de lo que comentaba Marta no solo de Capital Coalition estaba organizando sesiones en este reto del We Value We Value Nature también hay otras organizaciones que están organizando eventos en esta semana el viernes pasado tuvimos de Natural Capital Factory una sesión sobre un estudio de cómo gestionar los impactos en la biodiversidad las empresas de IBEX 35 y mañana Foretica estará organizando otro evento que seguro que es muy interesante os animo que en aras de apoyar el We Value Nature Challenge os apuntéis a estas sesiones porque seguro que son muy interesantes dicho esto de nuevo muchas gracias a todos vosotros quiero aprovechar también para dar las gracias a nuestras compañeras de eventos de CREAP que siempre están en la sombra pero que hacen posible que estos eventos sean posibles muchas gracias Cristina y Saray muchas gracias por supuesto a todos vosotros que nos habéis acompañado el día de hoy muchas gracias a la iniciativa We Value Nature y por supuesto muchísimas gracias Nuria Marta ha sido insisto un lujo esperamos poder volver a contar con vosotras próximamente y que sea presencial entonces muchas gracias Nuria Marta gracias a vosotros y un placer Marta compartir contigo esta sesión también de miso Nuria gracias he puesto antes unos aplausos muchas gracias pues damos por cerrada la sesión muchas gracias y hasta la próxima hasta la próxima gracias a ver Blanca gracias